Eclesiastes capítulo 11 verso 5 y así dice la poderosa palabra de Dios Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas Palabra de Dios ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Fuerte, fuerte, fuerte Gracias Padre, gracias a ti Padre en el nombre de Jesús, santo eres tu Señor Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer Padre tú estás cambiando corazones, restaurando el espíritu Animando a la persona cansada En tu nombre Señor Jesús Que esta palabra sea revelada en nuestros corazones Diga recibo esta palabra En mi corazón Y dé fruto Al ciento por uno Dile háblame Señor Profetízame Señor Dame una palabra Padre Yo necesito, yo necesito en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Levante su manito, muévalo así Dígale gracias Señor Gracias Espíritu Santo Hoy es mi día Hoy es mi día Padre Gracias en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gracias Señor Apláudale fuerte, fuerte Gracias Padre Gracias Señor Al que está a tu lado dile hoy es tu día Hoy el Señor te va a hacer libre Y te va a hacer entender Que lo que te está pasando Es para algo bueno Diga conmigo Lo que me está pasando Es para algo bueno Ahora sonrían pues Diga es para algo bueno Lo que me está ocurriendo Es para algo bueno En el nombre de Jesús Lo que parece muy malo en tu vida Dios lo va a convertir para algo bueno Para la vida de Dios Algo bueno voy a recibir ¿Por qué no profetiza su momento? Diga algo bueno voy a recibir Una bendición buena voy a recibir Un milagro poderoso voy a recibir Algo bueno voy a recibir ¿Cuándo vas a recibir? Diga ahora Ahora Porque el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Dice la palabra de Dios Amén Mire Dios obra de maneras Muy misteriosas Amados Dice la Biblia Como tú no sabes Cuál es el camino del viento Tú no sabes Cómo es el camino del viento Nosotros podemos decir El viento está entrando por allá Podemos decir Ah el viento se está saliendo por aquí El viento se está yendo por allá A ver mire el viento Mira cómo está yendo Mira, mira ¿Podemos hacer eso? No se puede Es algo imposible No podemos saber Hacia dónde va el viento No podemos saber Cuál es el camino del viento Y también no podemos saber Cómo en el vientre de la mamá Puede estar creciendo un bebé En los libros de biología De anatomía Todo eso Podemos ver que Sí Cómo es el desarrollo de un bebé Pero no puedes verlo acá Tú no puedes ver Cómo esos huesitos del bebé Se están formando Cómo el corazón del bebé Va creciendo Cómo va formándose las uñas Los huesitos de los pies Las manos Es algo sobrenatural Porque Dios es sobrenatural Porque Dios es sobrenatural Dios da el crecimiento Si estás aquí sentado Es porque Dios Te ha formado En el vientre de tu madre Con 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 mucha paciencia Con mucho amor Y como crecen Los huesos En el vientre de la mujer Tú tampoco vas a saber Cómo De esa manera Así ignoramos La obra de Dios Todo lo que Dios Está haciendo En tu vida En mi vida Son cosas Que no lo estamos viendo Pero están sucediendo Tal vez ahorita Tú en el presente No estás viendo Lo que Dios Está formando En ti Pero mañana Pasado Te vas a ir dando cuenta Que Dios Está haciendo Cosas poderosas Alguien tiene problemas De varices Y a tu vista Tú miras Que Está normal Está ahí Ese problema Ese problema De las venas Que están obstruidas Pero en Dios Dios ya está Tratando Esas venas Ya estás sano En el nombre de Jesús Ya estás libre En el nombre de Jesús Entonces al de tu lado Dile Estamos yendo De gloria en gloria Estamos yendo De poder en poder Por eso no te desanimes Ahorita tú no estás Viendo lo que Dios Está haciendo Pero Dios Está trabajando En tu vida Dios Sin que te des cuenta Está restaurando Tu hogar Tu familia Tus hijos Tu carácter Antes como eras Ahora como eres Dios va Actuando En tu vida De una manera Sobrenatural Son cosas Ocultas Y secretas De Dios Por eso Dile al de tu lado No te deshacies Dile No te deshacies Tú solito Te estás desahuciando No voy a cambiar Mi familia No va a venir No voy a prosperar No voy a ser bendecido Cuando Dios Ya en lo secreto Está haciendo Cosas poderosas En ti Si esa palabra Es para ti Diga Eso es para mí 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 Dile En lo secreto El Señor Está obrando En tu vida Pastor Aunque tengo problemas Dios está obrando Así como No sabemos Cómo Dónde se mueve El viento Así como No sabemos Cómo el bebé Se está formando Hueso con hueso Nervio con nervio Tendones Ligamentos Sangre Es algo secreto O ahorita Una mamá Puede decirme No pastora Yo he visto Paso a paso Cómo se ha ido Formando Sus huesitos Es imposible El doctor Te puede ver Un ratito Pero ni eso Puede ver Lo más íntegro De ese bebé Lo más íntimo De ese niño De esa niña Es algo Sobrenatural Y así es Lo que Dios Tiene para ti Ahorita No lo estás Viendo Pero el Señor Ya está Trabajando En eso Cuántos Están siendo Procesados En Dios A ver Todos aquellos Que están siendo Procesados En el Espíritu A ver Corra Diga Y oye Señor Voy a ver Cosas grandes Cosas ocultas Hay cosas Tremendas Para mi vida Al de tu lado Dile Hay cosas Lindas Para ti Hay cosas Poderosas Para ti Aunque tengas Problemas Cuantos Tienen problemas Digan Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí está Algo poderoso Va a salir De ese problema ¿Por qué? Porque aquí el Señor Nos habla Un ejemplo De Jacob 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 tenía Doce hijos 10 de ellos Vendieron a uno Llamado José Con 20 monedas De plata Lo vendieron A su propio hermano Mataron A un cabrito Y la sangre Del cabrito Lo derramaron En la túnica De José Y lo llevaron Donde su papá Jacob Le dijeron Papá Hemos encontrado En el campo La túnica De tu hijo Míralo Observa Si es de tu hijo Y la túnica De José Estaba todo Rasgado Lleno de sangre Y Jacob Empezó a llorar Dijo José José Ha sido Despedazado Por una bestia ¿Cuántos han sido Así despedazados En la vida? ¿Cuántos han recibido Así una noticia? Tienes cáncer Tienes tumor Tienes sida Te voy a dejar Ya no te amo Te han estafado Te van a quitar la casa Nunca voy a ir a la iglesia Que un hijo Golpea a la madre O al padre Son malas noticias Lo peor que te puede pasar Y así Jacob Recibió una mala noticia Dile de tu lado Recibió una mala noticia Su hijo Más amado Más querido Le habían dicho Que había muerto Y así es el diablo De una u otra forma Quiere desanimarte Dice la Biblia Que Jacob lloró Hizo luto Por su hijo Por muchos días No quiso ser Consolado Por nada Ni por nadie Y a veces Estamos así Uno no tiene fuerzas Ni no quiere ser Consolado por nadie Parece que nada Te llena Pero ahí Tienes que darte cuenta Abre bien Tus ojos Jacob pensaba Que su hijo Estaba muerto Pero su hijo Estaba Bien vivo Jacob pensaba Que todo su mundo Se había terminado Pero lo que Jacob no sabía Era que Dios Estaba con un poderoso Propósito Como José Con ese problema Con ese problema Que tienes Dios Tiene un poderoso Propósito Diga Hay un propósito Al de tu lado Muévele Y dile Hay un propósito Tengo deuda Tengo deuda Diga Hay un propósito Hay un propósito De Dios Jacob pensaba Que su hijo Estaba muerto Perdido Despedazado Pero Dios Sabiendo es que Hasta José Lo sabía José Lo vivió En carne propia Es la traición Y mientras Estaba en Egipto Dios Estaba tratando Con él Mientras Tú Estés En Egipto El Señor Está tratando Contigo José Ni se Imaginaba De lo que Dios Iba a hacer Con él José Era un esclavo Luego Fue preso José No se Imaginaba La grandeza Que Dios Le iba a dar Tú Tienes un problema Y de repente Otro problema Y luego Otro problema Y Dios Lo que está Haciendo ahí Es mostrarte Que tiene Algo poderoso A través De ese problema José No lo podía Creer Pero Dios Lo puso Como mano Derecha De faraón Y cuando Llegaron Sus hermanos Después Que él Se abuenó Con ellos Los perdonó Y todo eso José Les dijo Lo siguiente A sus hermanos Les dijo No tengan Miedo No tengan Miedo De mí Por todo Lo que Me han Hecho Ustedes Yo no estoy En lugar De Dios Para juzgarlos Ustedes Ustedes Pensaban Mal Contra Mí Mas Dios Lo Cambió Para bien Alguien Tiene Que recibir Esa palabra Alguien Tiene Que recibir Esa palabra Te dieron Una mala Noticia En el hospital Eso es Para algo Bueno Dice el Señor Te dijeron Te voy A dejar Dios Eso lo está Encaminando Para algo Bueno En tu vida Por eso En Dios Es una Locura Al de tu lado Dile Por eso Hay que ser Locos Por Cristo Dile Hay que Porque en Dios No hay Lógica Dile Al de tu lado No hay Lógica En Dios Lo lógico Es que Dos Más Dos Es Cuatro Cuatro Por cuatro Dieciséis Eso es Lo lógico Pero en Dios Cuatro Por cuatro Puede ser Un millón De veces De bendición Diga Mi Dios Es sobrenatural Diga Mi Dios No tiene Mi mente No tiene Mi corazón Yo tengo Tengo que pensar Como mi Dios Yo tengo que caminar Como mi Jesús Camino Camino sobre las aguas Camino sobre el mar Durmió en la tempestad Aleluya Aleluya Con Jesús Con Jesús No vas a caminar Con Él Vas a correr Así como Elías Elías Corrió Más Que los Caballos De Acabo Así es Con la unción Pueden decirte Que tienes Cáncer Todos Tus análisis Pueden decir Que cien por cien Tienes Cáncer Y no es Que estén Mintiendo Los doctores Te salió Cáncer Pero en Dios No tienes Cáncer Estás sano Estás libre Alguien Tiene que Recibir Esa palabra Si tienes Que pagar Una deuda En diez años En un año Lo vas a pagar Aleluya Alguien Que lo recibe Y que Corre Lo recibo Lo recibo Lo recibo Al de tu lado Dile Estás escuchando Dile Por eso No te encierres En tu problema Porque con Dios Vamos a correr Y en el nombre De Jesús Lo que no has podido Hacer En todo este año Este mes De diciembre En el nombre De Jesús Vas a ser Bendecido No sé Pero alguien Tiene que Creerlo Hay ángeles Del Señor Que están Derramando Bendición Sobre tu vida Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Está hecho Y lo vas a alcanzar Porque mayor es el que está contigo Que el que está en el mundo Sea la noticia que recibas Sea que tú entieres Que tu esposo Te está engañando Tu esposa Te está engañando No te apartes De papá Jesús Tienes que decir Algo tú estás haciendo Con todo esto Papá Algo estás haciendo Algo estás haciendo Y yo lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Dile a tu lado No te desanimes Mi hermano Algo bueno viene Algo mejor Está viniendo De parte del Señor Algo mejor Siempre es algo mejor Mefiboset Era hijo de rey Era descendiente de reyes Pero a causa de una caída Quedó paralítico Y fue llevado a un lugar Llamado Lodebar Que quiere decir Un lugar sin pastos Un lugar seco Puede que Que una situación En tu vida Te haya llevado Al lugar más seco Una deuda Te hizo perder Casas Autos Una infidelidad Te hizo perder Hijos Esposa Y muchas cosas Una estafa Te hizo perder Hasta lo último Que tenías en el hogar Dile de tu lado Hasta siendo cristiano Dile Hasta siendo hijo de rey Mefiboset Lo perdió todo Y tenía miedo A acercarse Al rey David Porque en ese entonces Los reyes principales Mataban A toda A toda la generación Del anterior rey Y un día Mefiboset Se entera Que el rey David Lo estaba buscando Así como el señor Te está buscando Y te ha encontrado Y él tenía miedo Dijo ¿Por qué me estará Buscando el rey? Seguramente Me va a matar Y así pensaba Y así muchos Piensan De Dios No creo que Dios Me sane No creo que Dios Me bendiga Me he apartado No creo que Dios Restaure mi hogar Me he alejado Ya no he orado Seguramente el señor No me va a dar el milagro Y te condenas Y el diablo Se agarra de eso Y te culpa Y esa culpa Hace que la gente Se aleje de Dios O se enfríe Se entibie Pero aún así Mefiboset Se levantó Y fue donde el rey Con miedo Temeroso Mire Como siendo Una persona Importante Llegó a ser Como un por Dios Mefiboset Pensaba Que él Iba a morir Cuando llegue Donde el rey Tú puedes pensar Que ese Tu problema Es para muerte Que lo que te está Ocurriendo Es para que se Deshaga Todo en ti En tu familia Pero el rey David No quería Matar A Mefiboset El rey David Quería Bendecirlo Por eso En esta mañana El señor Quiere bendecir Tu vida Al de tu lado Dile No tengas Miedo Jesús Te va a bendecir En este día Porque ese Es el miedo De la persona Ese es tu pensamiento Pero no es El pensamiento De Dios Acaso tú A tu hijo Después de que Lo corriges O algo Lo matas De hambre Ya no le das Para el recreo Ya no le compras Ropa Ya no le das Para su zapatito Aquí las mamás Vienen a llorar Pastorito Órremelo Por mi guagua Y veo Bien canosita La hermanita Y le digo Guau Guagua Dice ¿Cuántos años Tiene tu guagua? Cuarenta Dice Cuarenta Pastor Órremelo Mi guagua Dice Mira Así es Así es El amor De madre Y de padre El papá Y la mamá Siguen deseando Siempre lo mejor Para sus hijos Así sus hijos Le hagan renegar Y Jesús es así Él está dispuesto A perdonar Tu error Y bendecirte 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 Y en esta mañana Él te va a bendecir Mefiboset Se acercó Mefiboset Así agachado De miedo Y el rey le dijo Bien que viniste Hijo A ti siempre Te estaba buscando Porque ahora Yo voy a hacer Contigo Misericordia Hoy el Señor Va a hacer misericordia Contigo Hayas llegado Como hayas llegado Hoy el Señor Va a hacer misericordia Dice Te voy a devolver Todas las tierras Todo lo que te pertenecía Yo te lo devuelvo Dice el Señor Ahorita Ni cuenta Te estás dando Lo que Dios Está haciendo Al detrás De esta vez En vano Estás llorando En vano Te estás asustando En vano Estás renegando En vano Te estás afanando Preocupando Cuando Dios Todo lo tiene Bajo control Todo está En las manos De Dios Algo bueno Vamos a recibir No lo estamos Viendo Pero el Señor Ya lo está haciendo No lo estoy viendo Pero ya lo estoy Recibiendo Diga Diga no lo estoy Viendo Pero ya lo estoy Recibiendo Ya lo tengo Entonces En lo secreto Dios ya está Curando tu familia Tus hijos Tus huesos Entonces Cuántos Lo reciben Dígale Gracias Señor Tú te estás Viendo Como una persona Ahí listo Pero el Señor Te está viendo Como un evangelista Tú a tu hijo Lo ves Perdido Con sus amigos No llegando A la casa Díaz Pero el Señor Ya ha propuesto Él ha hablado Que es un profeta Un evangelista Un pastor Un siervo De Dios Por eso No te desahucias A veces solito Te desahucias No sirvo Nada sirvo ¿Para qué habré nacido? Señor ¿Por qué me has hecho Nacer así? Debería haber sido así Dice El Señor El Señor Sabe Por qué te hizo así Él sabe Lo que tienes Que cumplir En este tiempo Y lo vas a cumplir Tú persevera José No se apartó De Dios En su momento Difícil Caminó Con Dios Y Dios Y Dios Le mostró Donde lo iba a llevar A la grandeza A la gloria Lo mismo es para ti Cuando lo recibe En este momento Levante su menito Dígale Gracias Señor Gracias Jesús Dile Señor amado En el nombre de Jesús Tú En lo secreto En lo íntimo Estás haciendo Cosas grandes en mi vida Y te agradezco Gracias Señor Dile Gracias Señor Gracias Señor Por mi vida Gracias Señor Gracias Señor Porque me hiciste nacer En esta tierra Gracias Jesús Gracias Jesús Porque soy boliviano Gracias Padre Gracias Tatay Porque me hiciste nacer Me diste la vida Me diste paz Me diste gozo Gracias por mi familia Gracias familia Iraigo Gracias por mis hijos Gracias Señor Gracias por todo Lo que me das Señor Gracias Señor Gracias porque Siempre estás conmigo Gracias Señor Gracias Señor Siempre me bendices Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Tatay Agradezcale un momento Amadito Agradezcale Dile gracias Señor Gracias Señor Porque tú estás Trabajando en mí Aunque mis ojos No puedan ver Aunque mis manos No puedan tocar Ya está hecho El milagro Gracias Padre Gracias Tatay Mientras espero Te alabaré Te adoraré Mientras espero Señor No me voy a dejar De congregar Y fortaléceme Ayúdame Señor Gracias Padre Gracias Tatay Gracias Señor Jesús Gracias Señor en el nombre De Jesús Tú estás haciendo Cosas grandes En lo secreto Estás levantando Profetas Evangelistas Estás sanando Estás sanando De los huesos Estás sanando Señor De los nervios Padre En lo secreto En lo íntimo Lo que nuestros ojos No pueden ver Tú Señor En lo espíritu En lo espiritual Nos estás cambiando Dile Señor Me estás cambiando Gracias Me estás liberando Gracias Me estás sanando Gracias Papá Gracias Espíritu Santo Estás sanando A mi papá Estás salvando A mi familia Gracias Padre Gracias Señor Por siempre te alabaré Por siempre te seguiré Por siempre te serviré Gracias Gracias amado Espíritu Santo En el nombre De Jesús Diga Soy sano Soy libre Tengo nuevo hígado Nuevo riñón Nuevos ojos Eso Tóquese la espalda Y diga Estoy libre Estoy sano De mi columna En el nombre De Jesús Várices Ahora soy sano En el nombre De Jesús Problemas en la próstata En la vejiga En el nombre De Jesús Soy libre Soy libre Eso Diga Levante su mano Y diga Soy libre Soy sano En el nombre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Inamahanda La basó Gracias Padre Gracias Señor En el nombre De Jesús Lo que tus ojos No pueden ver Dios lo está haciendo Lo que tu mente No puede entender Dios está trabajando Inamahanda 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 La bajó Oh santo 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 Dios está restaurando Huesos secos Lo que no tenía vida Ahora tiene vida Yo conozco un pastor Que cuando fue al médico El médico le dijo Pastor Usted con estos análisis Tendría que estar ya Muriéndose de dolor Pero yo lo veo caminar Yo lo veo predicar Así es Dios Tus ojos pueden ver Algo malo Tus oídos pueden escuchar Una mala noticia Puedes escuchar Decirte cosas Pero Dios es quien Tiene la última palabra Y lo que habla Dios Siempre es bueno Y en el nombre de Jesús Tu familia Está restaurada Inamahanda La bajó Levante su manito alta Cuantos quieren ser libres Hoy día Dile Señor Hoy quiero ser libre Amado Espíritu Santo Hoy hazme libre Y renuncie Renuncie amado Ahora En el nombre de Jesús Que es aquello Que te ataba Que es aquello Que te contristaba Que es aquello Dile Renuncio A la envidia Renuncio al odio Renuncio Renuncio a la falta De perdón Renuncio A la amargura Renuncio Al odio Renuncio A la enfermedad Eso Renuncie Si hay Pornografía Diga Renuncio A la pornografía Usted Usted tiene que renunciar Y el Señor Lo libera Renuncie Eso Renuncie Porque todo eso Te atormentaba Y te hacía pensar Que tú no valías nada Ahora Renuncia Inamahanda La basó A una mamajanda La bandé El Señor Está liberando En este momento Te está haciendo libre Mientras usted Renuncia El Señor Te está liberando Diga Renuncio Toda tristeza Todo enojo Renuncio Toda preocupación Señor Estoy cansado Dile En las mañanas Levanto triste Levanto preocupado En las noches Señor Duermo triste Preocupado Señor Renuncio Dile Renuncio Renuncio Padre Porque tú tienes Buenos planes Para mí Tú tienes Buenos planes Para mí Inamahanda La bajó Inamahanda La bajó Inamah Inamahanda Inamahanda La bajó Inamahanda Inamahanda La bajó Inamahanda La bajó Hay buenos planes Del Señor Para tu vida En los secretos El Señor Está actuando En ti Está actuando En tus huesos En tu vena En todo tu cuerpo Inamahanda La bajó Inamahanda La bajó Inamahanda La bajó Lo que tú no puedes ver Él lo está viendo Lo que tú no puedes tocar Él lo está tocando Inamahanda La bajó Inamahanda Gracias Padre Gracias Señor Soy sano Soy libre Gracias Papá Gracias Espíritu Santo Tengo gozo Tengo paz Gracias Padre Gracias Señor Mi familia es de Cristo Diga amo a mi esposo Amo a mi esposa Amo a mis hijos Amo Señor A los que me rodean Padre Padre amo a mis enemigos Bendigo a mis enemigos Inamahanda La bajó Eso Inamahanda La bajó La bajó Oh Santo Levante alta Su manito Cuantos van a ser libres En este momento Vas a ser libre Y en el nombre de Jesús Vamos a gritar Poder de Dios Levante alta La manito Alta Porque se van a romper cadenas A la cuenta de tres Vamos a evitar Poder de Dios A la una Inamahanda La bajó A las dos Isamahanda La bajó Dos y medio Prepárese Prepárese Y a las tres Poder de Dios De Dios Y recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Fuego que consume Fuego que cambia Inamahanda La bajó Hay ángeles del Señor Que están bajando Con fuego 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 Inamahanda La bajé Oh Na mamá Ay Salabahanda La bajé Oh Na mamahanda La bajó Hay fuerza Hay fuerza Hay fuerza Inamahanda La bajé Inamah Mamá Mamá Mandaitita La bajó Hay valentía Valentía Hay sabiduría Hay sabiduría Hay sabiduría Hay amor Hay gozo Hay paz Hay paz Inamah Mamá Mamá La bajó Oh Santo Oh Namá La bajé Inamahanda La bajó El león De la tribu De Judá Está rugiendo Ha comenzado Un gran Avivamiento En mi Bolivia Y de Bolivia A las naciones Iglesia Ruja 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 Y recibe 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 Inamahanda La bajó Inamahanda La bajó Hay libertad Hay libertad Inamahanda La bajó Inamahanda La bajó Corazones De esposos Se unen Corazones De esposos Se unen Inamahanda La bajó Corazones De esposos Se están uniendo Inamahanda La bajó No sé Qué era Aquello Que te estaba Alejando Del amor De tu esposo De tu esposa Oh Namá Namá El Señor Me mostró Corazones Que está Uniendo Corazones Se están Uniendo Son Corazones De esposos Pastora Mi esposo No es cristiano No te preocupes El corazón El corazón De tu esposo Se está Uniendo Al tuyo Inamahanda La bajó Inamahanda La bajé Oh Namamahanda La bajó Y eres Libre Por esta palabra Eres Libre Por esta palabra Levanta Su mano Y diga Soy Libre Soy Sano Soy Bendecido Soy Hijo De Dios Gracias 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 Jesús Gracias Padre Gracias Señor Y esta Ofrenda De aplausos Es para Ti Gracias 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 Padre Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Epifania ¿Qué pasó contigo? Pastora Recuerda que la semana pasada Me oro Tengo Me mató En mi casa A raíz de eso Siento mucho dolor En la pierna Y en el brazo Debido A una masita Acá en la cabeza Te ocasionaba dolor En la pierna Sí pastora Esta mañana Vine así con dolor No podía Subir las gradas No podía moverme Siento que Un momento Se quiere paralizar Pero No hay ¿Ya no está Así como estaba Cerrado? No Cuando usted Pasó Me puse el aceite Sentí como algo De aquí Se subió Me quemó Lo sentí Aleluya Diga Aleluya Gloria a Dios Dios está sanando A los enfermos Porque nada Es imposible Para Dios Te costaba subir Había dolor ¿Se quería paralizar? ¿Se quería paralizar? ¿Sentías así la pierna? Sí Sí pastora A momentos No puedo Un movimiento Siento que No puedo girar No puedo ni caminar ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Estabas así? ¿Cuánto tiempo estabas así? Ya voy como tres meses Con ese dolor ¿Qué pasó ahora? Solo Dios sabe Cómo me estás Entiendo Pero algo me quemó Es el Espíritu Santo Amén Ese fuego Que sentiste Es el toque Del Espíritu Santo Amén Lo que Él toca Sana Amén Lo que Él toca Limpia Ahora estás libre Sí pastora No puedo doblar No podía Ahora camina Mamita Camina Mire No podía Caminar Bien Dale un fuerte Aplauso Al Señor Apláudale Apláudale Puedes bajar La grada A ver Vas Vas a bajar Hija Baja en el nombre De Jesús Mire Gracias Señor Puedes volver A subir Sube Impresionante Dale un fuerte Aplauso Al de tu lado Dile Dios te está sanando Te está liberando Así como a mi hermana Ahora estás libre Sí Joel me vio Como subí Mi hermano Él Está pasado Me duele A ver Ven Joelito Ven hijo Ven ¿Cómo ¿Cómo viste subir A tu hermanita? Estaba cojeando Pastorita Digo No queda pasar Está doliendo No me dijo Pastor Tremendo Es decir Estabas cojeando Subiste mal Estaba jugando Las barandillas Porque no No podía apoyar Ahora No estoy Sana Usted es ¿En qué trabajas Amadita? Soy enfermera Enfermera Ella es enfermera Amén Le damos la gloria A Dios Seguramente tú Tenías que estar De pie Atendiendo a muchos Pacientes Pero a causa De este dolor Este problema Se te dificultaba Pastora Fueron días Meses Terribles Pastor Solo Solo Dios Mis hermanos Saben Cómo a ratos Me pongo Mi hermano Milton Me dice No desmayes Dios es grande Porque te estás Apartando A veces Domingos Que estoy Para venir Como dos Domingos Pastora No he venido Porque me he sentido Mal Mal Pastora De la nada Me agarra un dolor Que no puedo Ni tabletas No te quitaba el dolor Nada Ni tabletas Pero hoy Jesús Te hizo libre Sana Dile gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Y no vuelve Más Este problema Se seca De raíz Desde la cabeza A los pies En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo ¿Cuál es su nombre? Pereza ¿Tenía usted? Me dolía la quijada Dos semanas Que ya me duele No puedo dormir En la noche El dolor es bien Fue como si hubiera Puz Aquí en este lugar Me duele grave Dos semanas Problema acá Cerca al oído ¿Y ahora qué pasó? Cuando subí aquí Estaba orando Sentí un fuego Este viento De atrás Y ahora ya estoy Sanita Ya no me duele Sentiste un viento Que pasó Por la parte de atrás Sí Ahora ya estoy tranquila Me estaba orando Llegué con dolor Y con una fricción Bien fuerte Pero ahora ya estoy Sanita Hasta ahorita Sana para la gloria De Dios Ese viento Es el Espíritu Santo Espíritu Santo Y libre Mamá ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Betty Nelly Danzala Rodríguez Para Cristo ¿Qué tenía usted? Me dolía mucho Mi cintura No podía A ver Cuando caminaba Mucho Me cansaba Me dolía Quería sentarme Nomás Pero ahora estoy Alivianada Es agacharte mamá A ver Agáchese Le dolía la espalda ¿En qué momento Se fue el dolor? Cuando usted Me boró a casa Señor te sanó El Señor me sanó Eres el único Él se siempre Con su propio clavo Gracias Padre En ti confío En ti Señor Tú eres mi papá Gracias Señor Libre Como el Señor Les toca Dale un fuerte Aplauso a Jesús Lindo Joven Dios Te bendiga Hijo Paz de Dios ¿Cuál es tu nombre? Josué Pastora Y tienes un nombre Poderoso Dime hijo ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pastora Yo no podía dormir Todas las noches Me despertaba Un día he sentido Cuando estaba mirando Un partido De fútbol He sentido Que me iba a morir Y he empezado A orar Todas las noches Yo era cristiano Antes Me he desviado Pero yo he empezado A orar Todo mi cuarto He empezado A poner aceite De unción Nada me paraba Nada No he dormido Toda esa noche ¿Qué pasaba? ¿Por qué no podías dormir? ¿Qué pasaba en tu cuerpo? ¿Qué sentías? Ataques de pánico Me dabas Sentía como que algo Me atacaba A ese sato Dormía Y me levantaba Dormía Y me levantaba A ese sato Yo decía He hecho mucha maldad Yo odiaba A la gente Pastora Criticaba Odiaba No podía estar así Caminaba Y criticaba Odiaba A mis amigos Yo no quería Tener amigos Pero me he levantado Un día En la mañana Y les he empezado A hablar Nada me saciaba Yo les hablaba Y no me sentía bien Yo asisto A la iglesia De Kiakoyo Y yo una mañana Me iba a entregar A Dios Cuando me he entregado La pastora Me ha orado Y me caí Tendido Pero no era igual Quería así Que yo Quería Alabar Quería orar Todas las noches Oraba 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 Con mi esposa Los dos Sabíamos orar Ay nada Pastora Nada Y yo he dicho Voy a ir el domingo A la iglesia Hemos ido a la iglesia De Kiakoyo Nada Me ha orado el pastor Y yo decía Quiero algo Quiero algo Vamos a Cochabamba Y me viste por internet Allí está Le he dicho A mi papá Vamos Le he dicho Me ha traído mi papá Y cuando tú Me has empezado Con el aceite Por mi frente Un viento Por atrás Me ha soplado De aquí a aquí Pastor Estoy sano Puedo dormir Yo sé que estoy sano Yo sé que estoy sano Porque yo lo he hecho De corazón Lo he hecho De corazón Se rompió Se rompió Se rompió Cadenas Alábele Díganle Santo Santo Oh Santo Oh Santo Oh Santo Oh Gloria 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 a ti Oh Santo El viento Que él dice Una hermana Una hermana Igual dijo Sentí un viento Yo los sentí Amados Acá A mis pies Un viento Paso Paso Joven ¿Cuántos años Tienes hijo? Tienes hijo 26 años Tienes hijo? 26 años Muy joven Y tenías ese problema Que no podías dormir Ansiedad Y hoy Fuiste Libre Estoy sano Yo sé que estoy sano Porque yo tengo fe Que me he sanado Yo estoy sano Estás libre Josué Amén Pastora Estoy libre Dile Soy libre Soy libre Jesús Gracias Jesús Por hacerme libre Nunca me quiero Alejar de vos Lléname Señor Con tu presencia Oh gracias Espíritu Santo Tú le diste Un nuevo corazón Hijo el Señor Te dio un nuevo corazón Un nuevo espíritu Tú decías Lo quería hacer todo Pero no podía Me costaba hacerlo Porque lo hacías Con tus fuerzas Hijo Ahora el Señor Te ha puesto Un nuevo corazón Un nuevo espíritu Y Él está escribiendo Sus palabras de amor En tu corazón Ahora lo vas a hacer En libertad Lo vas a hacer Con gozo Lo vas a hacer Con alegría Con amor Misericordia En el nombre De Jesús Un testimonio ¿Qué pasó Hija? Pastorita Yo Una noche No pude dormir Tenía un dolor fuerte En la vientre Incluso aquí Estaba apenas Ya me quería sentar Pero cuando empezamos A adorar Pastorita Yo vi como una mano Entró aquí Y sacó Una bolita Pastorita Oh, a la Belén A la Belén El Señor Está liberando Está sanando No 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 Gracias por ver el video.